El reporte de un incendio en la colonia Mármol alertó a bomberos y policías, quienes de inmediato acudieron al lugar para sofocar el fuego y acordonar el área del incidente. Una de las ventanas del segundo piso se reventó por el intenso calor y por esa abertura se podía observar los muebles calcinados de la vivienda. Prácticamente esa recámara fue perdida total. En una segunda recámara contigua al lugar indicado, únicamente daños parciales por muy calor. Minutos después, la propietaria de la casa llegó alterada, pues quería saber qué había ocurrido. Sin embargo, aún no podía ingresar a su propiedad, pues el peligro no estaba controlado. Segundos después, la mujer no pudo soportar y cayó al suelo por la desesperación. De inmediato, uno de los agentes corrió hasta su unidad y sacó un botiquín de primeros auxilios. Estaba atendido por unos servidores, de igual manera por personal de seguridad pública que estaban a la espera del arribo de los mismos. En esta ocasión, la tragedia solo arrasó con los bienes materiales, pero las autoridades recomiendan apagar cualquier aparato que pueda provocar un incendio antes de salir de su hogar. Esto para evitar accidentes irreparables. Rubén Vázquez, Azteca Noticias. ¡Gracias!